El impacto que vamos a tener al final de este año va a ser de 2.737 millones de euros que hemos calculado en el presupuesto autonómico, teniendo en cuenta que no sabemos si va a haber reprodites, que no sabemos el plan de contingencia que vamos a tener desde el Gobierno de España, que no sabemos la situación económica, que cada vez los datos, hoy la OCDE nos lo estaba diciendo, la caída del PIB en España va a ser histórica y como en ningún otro país. Con esa previsión, con esa incertidumbre, es muy complicado por nuestra parte hacer presupuestos y saber qué ingresos vamos a tener. Pero a pesar de la situación de no haber recibido financiación neta por parte del Estado, porque no ha sido neta al final, hemos perdido más que otra cosa, hemos podido financiar todos los gastos asociados a la crisis, sin problemas de crédito ni tensiones de tesorería. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es reactivar estos planes. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que analizar el tejido industrial con fondos de contingencia para fortalecer entidades sociales, para no dejar a nadie atrás, impulsar la economía, teniendo en cuenta las personas más vulnerables, con una nueva estrategia y que, por cierto, nos diga qué va a ser de la Comunidad de Madrid, si hay rebrotes por parte del Gobierno de España, si va a volver este estado de alarma, qué van a hacer. Porque si no, va a ser imposible. Por ahora, lo que sí sabemos es que el plan que hemos presentado de 30 medidas, que es un comienzo, ya va a evitar la pérdida de mil millones de euros para la economía de todos los madrileños.